Primero que nada es un gusto trabajar acá en Maldonado y que la Escuela de Danza, o sea, la Escuela de Formación Artística tenga una sede aquí, por un convenio que se hizo con la Intendencia del Cantegril. Empezamos en abril, más o menos por el 13 de abril, creo. Cuando todo esto se iba más para largo, bueno, había que empezar de algunas formas. Y sí, las clases se empezaron a hacer por Zoom. Zoom es algo medio atípico para lo que es la actividad de lo que es el ballet. Porque ya más que nada un maestro necesita que el alumno tome conciencia del cuerpo porque son muchas cosas, muchos conceptos que se manejan. Y a veces se necesita justamente la presencialidad. Pero bueno, sobre todo los chicos tuvieron mucho entusiasmo. Las familias apoyaron muchísimo. También es muy raro para los profesores también que había que mantener el entusiasmo justamente para que siguiera adelante con la actividad. Pero se logró, ahora que estamos presenciales, se logró hacer un buen trabajo porque no fue como empezar de cero. Y eso es lo bueno, es como la referencia del trabajo que se hizo. Estamos teniendo clases lunes, martes y miércoles. En diferentes horarios, depende de los grupos. La primera semana fueron grupos de hasta cuatro personas. Y ahora son grupos a partir de siete personas. Después, bueno, vamos viendo que ojalá se complete el grupo, pero hemos hecho bien las divisiones, o sea, ningún alumno está quedando sin clase. Por ahí están quedando sin la consecutividad de las clases que traían, pero por lo menos estamos presenciales, que es bastante más. Los alumnos son, en total, la escuela son unas 25 personas y se está apuntando justamente a que sea más. Hubo un interés por parte de la gente de acá y cuando se planteó en el Sodre, obviamente que también hubo un interés de parte del Sodre. Cabe destacar también que estamos tratando de llegar, por así decirlo, o de hacer partícipes justamente al interior, aquí no queda Montevideo. De hecho, hay una sede también en Florida y otra en Canelones. Pero sí, el interés está y además se nota justamente en las familias, sobre todo, y se nota en los jóvenes, en los niños, que van más o menos de nueve años a quince años. El sistema de la Escuela de Danza de la División Ballet es justamente una prueba de admisión y los alumnos que actualmente están acá en la sede de Maldonado son los que aprobaron la prueba de admisión. Construyendo el futuro y los que van a ver en la sede de Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!